Hola, en este vídeo vamos a aprender a construir las bisectrices de dos rectas que se cortan. Ahí veis las rectas R y S que se cortan en el punto V formando cuatro ángulos que, como veis, van a ser iguales dos a dos. Son iguales ya que son opuestos por el vértice. Por otro lado, A y E van a ser suplementarios, es decir, van a sumar 180 grados. Para hallar estas bisectrices, únicamente vamos a hallar una de las cuatro. Con centro en el vértice V y con un radio cualquiera, que no sea demasiado pequeño para no perder precisión, dibujamos un arco que corte a los lados del ángulo del cual queremos hallar su bisectriz, como veis en los puntos B y C. Estos puntos van a ser centros de otros dos arcos, que pueden tener el mismo radio que el primero o pueden tener otro distinto, pero el segundo y el tercer arco han de tener el mismo radio. En este caso hemos usado el mismo. Uno con centro en B y otro con centro en C. Estos dos últimos arcos se cortan en el punto D, tal y como veis en la pantalla. Pues bien, la bisectriz de este ángulo va a resultar de unir D con V y si la prolongamos vamos a obtener también la bisectriz de su ángulo opuesto. La llamamos, como veis, B1. Pues bien, lo interesante de este ejercicio es que la bisectriz que comparten los otros dos ángulos, los ángulos E, va a ser perpendicular a la primera. Da igual la magnitud de los ángulos. Así que, como veis, perpendicular a B1 pasando por V, dibujamos la que va a ser la segunda bisectriz. Así quedarían divididos los cuatro ángulos en dos iguales. Como veis, acotamos varios de los ángulos divididos en dos y, por otro lado, acotamos también los 90 grados que forman las dos bisectrices. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo y, nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! Gracias. 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 Gracias.